La Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Cantón de Pérez Celedón organizó una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional, donde se reunieron unas 200 mujeres de diferentes comunidades. En este día las mujeres dicen estar satisfechas y orgullosas de lo que son, asimismo indicaron que cada día tienen más oportunidades y agradecieron por ser tomadas en cuenta. Me siento feliz de ser mujer y de participar en la obra de la vida de la creación, porque al tener hijos, pues me siento que soy parte de la creación. ¿Y la actividad de hoy qué le parece? Me encanta, muy bonito, estoy muy contenta de estar aquí, bastante contenta. Ser mujer es algo muy lindo, al menos yo he sido madre de seis hijos, y como mujer y como madre en realidad me siento orgullosa. La actividad de hoy la verdad que ha sido muy interesante, al menos nunca he participado yo en una actividad así, hasta el día de hoy. Hoy estoy con mi hijo aquí, y la verdad que me siento feliz, muy lindo, muy lindo. Y pues ser mujer, bien, muy maravilloso, si pienso en mis hijos, ¿verdad? Y la actividad está bonita, muy bonito, aquí nos motivan. ¿Le ha gustado entonces? Sí, claro. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Y todo, ver tanta señora tan motivada para querer salir adelante con sus proyectos, todo está bonito. Me siento muy bien, yo digo que ser mujer es algo, bueno, yo me siento bien, ¿verdad? Una mujer realizada, soy madre, fui esposa, ahora estoy sola, pero ya ahí estamos. ¿Y qué le parece esta actividad de hoy? Muy lindo, sí, a mí me gusta mucho, todas las fiestas que hacen así, a mí me gusta mucho participar. Mucho orgullo, con mucha dignidad me siento. ¿Y qué le parece que hagan esas actividades? Muy importante, porque así uno sale de muchas ignorancias que tiene. ¿Y gusta entonces? A mí me encanta, he participado en varias y me gusta mucho. Por esa razón, durante este día ellas piden a otras que se motiven y sigan adelante. Mi nombre es Liliana Vázquez, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Nosotras como mujeres tenemos muchos dones, somos emprendedoras, somos maestras, somos doctoras de todos los dones que hay, Dios nos ha dado. Por eso les digo a todas, luchemos por nuestros sueños, busquemos nuestras cualidades, no nos sintamos intimidadas porque no sepamos leer, porque no sepamos hacer las cosas. Busquemos siempre las puertas para poder salir adelante con nuestras ideas, todas, todas tenemos dones y todas podemos hacer algo bueno. Feliz Día Internacional de la Mujer.